Yo soy la voz del reggaetón del Ecuador 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 Juego ¿Qué canción quieren? Ha sido una noche de derroche y de flow esta noche ¿Cuál quieres? ¿Cuál? Te quiero someter ¿Y si canto esta de acá? ¿Qué tal? No digas mentiras, ya se te cae el papel No llores mi vida Si te quieres ser y no tu amiga No digas mentiras, eso no te sienta bien No llores mi vida No digas mentiras, ya se te cae el papel No digas mentiras, ya se te cae el papel Después me la encontré en el 2017 y esto fue lo que pasé No digas mentiras, ya se te cae el papel No digas mentiras, ya se te qu shred Cántelo conmigo, cántelo. Cántelo conmigo, cántelo. Cántelo conmigo, cántelo. Cántelo, 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 cántelo.